Jorge Vergara, presidente y fundador de Grupo Online Chivas, ha fallecido este viernes a los 64 años de edad debido a un paro cardiorrespiratorio. Su hijo, Amaury Vergara, fue el encargado de dar esta información en un comunicado. Nadie va a olvidar a Jorge Vergara, quien para muchos fue genio y figura. Aquí recopilamos algunas de sus frases que dieron la vuelta al mundo. A finales del 2002 prometió que Chivas iba a competir con Madrid y Barça. Hago la promesa de ser el mejor del mundo en 10 años y lo vamos a cumplir. El día que se burló de Pumas tras ganarles en la apertura 2003. Nos pareció ver un lindo gatillo. La crítica a Fernando Quirarte en 2011 por malos resultados. Le dimos un Ferrari y nos regresó un Volkswagen. El día que presentó a Johan Cruyff en 2012. Tenemos la gran fortuna de contar con el mejor entrenador del mundo. Esto es un sueño que tuve hace casi 10 años. En 2007, cuando dijo que México iba a ganar el Mundial con Hugo Sánchez de entrenador. Estoy convencido que vamos a ser campeones del mundo en 2010 con Hugo. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!